¡Combate! ¡Combate! Los naranjas empezaron el mes de diciembre con toda la furia Preparados para retomar la corona luego de ser derrotados en la final de la cuarta temporada El equipo de Denis Angulo encontró dos grandes combatientes en Pedro y Uribe Por lo que tomaron una ventaja temprana ganando la primera semana con facilidad Pero los azules ya no eran los mismos combatientes desunidos y agotados de mediados de la cuarta El pollo Juan y Teté ya saben lo que es ganar una final de combate Y por lo tanto van a buscar un segundo triunfo consecutivo a finales del 2015 La princes demostró una fuerza inesperada José aprendió a seguir las instrucciones de Brad y los azules recuperaron la igualdad Tan cerca están los azules de los naranjas que este mes alcanzaron un empate 10 para los azules, 10 para los naranjas y un punto para cada uno por el empate de combate mental En diciembre no se entregará inmunidad pero las nominaciones están cerca Y el equipo que quiera salvar a uno de los suyos deberá esforzarse más que nunca durante este mes de enero Bueno, el video lo dice todo Doménica, el video lo dice todo Y la persona que logre el equipo, mejor dicho que logre ganar más combates en lo que va del mes Pueden recibir desde una inmunidad hasta poder nominar directamente a alguien del equipo contrario O hasta salvar a alguien de su propio equipo Son muchas cosas que están en juego Y es importante tomar en cuenta el esfuerzo que le ponen a cada una de las noches chicos Ahí vimos un empate que se dio durante el mes de diciembre Hoy es el momento de ganarse Chicos, esa ventaja que van a poder tener el equipo que gane Sea el equipo naranja, sea el equipo azul, deben aprovecharla Porque pueden ganar cosas muy buenas Y pueden también de alguna manera afectar a su equipo contrario Y eso es lo que se busca en algún momento Señor La Voz, que vamos a jugar Vamos a jugar, ¿cuánto dice? ¿Cuánto dice? Vamos al juego entonces, por favor chicos, los que vayan a jugar primero en posiciones Señores, por temas de tiempo Estamos limitados con el tiempo Solo habrá una oportunidad por cada uno de ustedes Así que vamos a arrancar con Ronald A la cuenta de uno, dos, tres Combate, vamos ¿Vamos a jugar, vamos 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 a jugar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Oh! ¡43 segundos! Gracias por ver el video. ¡Nos vamos! Gracias.